DJ Ripan, Puluchan, La Rioja Argentina Era que Era de la vena Realidad Realidad Que era claridad Tu voz traía y palabra llena de verdad Fuego de retón Era de la ilusión Abriré mi pan que se guarde en mi corazón Era que el amor me la despregué, porque era tu aquel hielo que me merece Gracias por hacerme saber, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué será de mí en esta vida? Sí, 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 tu Dios bebió ciencia de tus labores Que impintaste un gran reto a inalito Confortaste bien como te amo, porque tuve esa yate su amor Música Llegaste tú, cuando me grabó Te he terminado, ya te hagas de arbolón Y en tu mirada, en esa claridad En tu voz de ahí, palabra llena de verdad Juego de perdón, mirar ilusión Y orir equipaje que va de mi corazón Era que el amor, me la diépregué Porque era tú al que yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Quisiera vivir esta vida sin ti, sin ti Que Dios bendiga siempre a nuestro amor Que dista siempre a nuestro adentro Conforme pase el tiempo paseamos Porque el juventud ya te estupado Música DJ Ripa, Puluchan, La Rioja Argentina Música 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 ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? ¿Qué te parece si empezamos a vivir una pasión, un gran amor, solo los dos? Que yo nunca te olvidaré, yo no podré vivir ni tu cariño, yo sé que igual Churito no te olvidaré, solo me quiere esperar aquel olvido, aunque tendría que apartarlo de mí estar. DJ Rival, Puluchan, La Rioja Argentina Antes cuando éramos novios, qué lindos besos que tú me dabas Y ahora que estamos casados, los pellizores y las patadas Antes cuando éramos novios, qué lindos besos que tú me dabas Y ahora que estamos casados, los pellizores y las patadas Que no te vaya a pasar, que no te vaya a pasar Igual que ese estilo calvary ya no eres mejor Que no te vaya a pasar, que no te vaya a pasar Igual que ese estilo calvary ya no eres mejor ¡Gracias por ver el video! Antes cuando éramos novios, qué lindos besos que tú me dabas Y ahora que estamos casados, los pellizores y las patadas Antes cuando éramos novios, qué lindos besos que tú me dabas Y ahora que estamos casados, los pellizores y las patadas Que no te vaya a pasar, que no te vaya a pasar Igual que ese estilo calvary ya no eres mejor Que no te vaya a pasar, que no te vaya a pasar Igual que ese estilo calvary ya no eres mejor No te vaya a pasar, que no te vaya a pasar No te vaya a pasar, que no te vaya a pasar No te vaya a pasar, que no te vaya a pasar Parada en la esquina como todas las tardes, te estoy esperando Pues el tiempo que corre, que corre muy lejos, te trae a mis brazos Yo sé que al llegar estaré muy contento de estar a tu lado Y brotar el momento de darte un beso y decirte te amo Estoy queriéndote, amándote, silencio Parada en la esquina como todas las tardes, te estoy esperando Parada en la esquina como todas las tardes, te estoy esperando Parada en la esquina como todas las tardes, te estoy esperando Pues el tiempo que corre, que corre muy lejos, te trae a mis brazos Yo sé que al llegar estaré muy contento de estar a tu lado Y brotar el momento de darte un beso y decirte te amo Estoy queriéndote, amándote, silencio Parada en la esquina como todas las tardes, te estoy esperando Estoy queriéndote, amándote, silencio Parada en la esquina como todas las tardes, te estoy esperando Música Música Aborreste ese amor que tanto amaba Aborreste con mucha razón Voy a echar en tus recuerdos al olvido Música Aunque fuera de dolor y corredor Y que pensaba que el mundo lo valor era de amor Que sin sabor yo me iré tristeza Música Y que por más que perdiste de beber Amor quisiera que me sobre aquí Música 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 Ayer en la casina me encontró un viejo amigo y se burló porque lloraba Música Al practicarle que se fue una mujer que yo adoré que me adoraba Música Música Según me quiso aconsejar si no le debe de llorar no te conviene Música Música Pero no pudo contestar cuando le dije bien será Música Cuando llora una mujer cuando la quiere Música 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 No le ha llorado una mujer Música 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 ¿Quién no le ha llorado a una mujer que venga a darme una lección que tenga duro el corazón para dejarlo de querer? Música Después mi viejo amigo se acercó y una copa me pidió de conociendo También lloró alguna vez por el amor de una mujer que se andaba hasta muriendo ¿Quién no le ha llorado a una mujer que el más valiente pudo ser que le ha llorado alguna vez? Música ¿Quién no le ha llorado alguna vez? Que venga a darme una lección que tenga duro el corazón para dejarlo de querer Música DJ Ripa, Puluchan, La Rioja Argentina